La candidata para la Ciudad del Alto, Eva Copa, el día de hoy viene realizando campaña de acción preventiva contra el avance del coronavirus, donde viene realizando pues desinfección de las movilidades y diferentes micros de pasajeros, donde Eva Copa mismo hoy pues viene realizando la desinfección y la verdad que viene recorriendo, saludando a la población. Eva Copa ha sido clara, tiene un plan integral de salud y se ha comprometido a comprar la vacuna ni bien llega, va a comprar la vacuna para poder pues de una u otra manera salvaguardar la salud de la población alteña. Vamos a ver cómo se viene realizando esta desinfección el día de hoy. Hermana, lo que vamos a hacer es vamos a desinfectar las movilidades, donde están 100, ya no es danino, no es tóxico, ya es altamente, nosotros lo podemos usar como alcohol gel incluso, ya lo que vamos a hacer es tratar de eliminar la mayor cantidad de virus posible que haya dentro de los vehículos. Y por eso que tenemos que tener mayor recaudo, así que vamos a empezar a fumigar los niños. También vamos a estar entregando barbijos a nuestras caseritas, a nuestros caseritos, alcohol en gel y esto es una medida de prevención para que no contragamos el COVID, ¿no? Claro, una campaña también para transmitir todos los cuidados de bioseguridad. Así es, estamos concientizando a nuestra gente de tener siempre barbijo, las medidas de bioseguridad necesarias, la distancia adecuada y bueno, sobre todo salir muy protegidos de la casita para que no llevemos el COVID ahí. Y bueno, aquí como ustedes han podido ver, tenemos muchas movilidades, hay bastante automotor, entonces vamos a ir y vamos a fumigar las micros y los minibuses hasta donde nos den tiempo. De conseguir la alcaldía municipal, ¿cuál será su tarea principal en el tema de salud? ¿Se va a gestionar las vacunas, por favor? Tenemos un plan integral para el tema de salud, Dios mediante se pueda llegar a la entidad, trabajar siempre con los diferentes sectores sociales para poder tener mayor eficiencia en este plan estratégico que queremos. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es comprar las vacunas como lo quieren los salteños y las salteñas, ¿no? También nosotros necesitamos protegernos, este es un medio efectivo y eficaz para poder prever el COVID. ¿Cuántas vacunas más o menos se van a gastar en una primera etapa? Bueno, nosotros somos alrededor de 1.200.000 habitantes, pero la población latente, votante es casi un 40%. Así que de acuerdo a esos datos, nosotros vamos a tener que hacer la primera compra de vacunas para que puedan llegar a los sectores más vulnerables. ¿El compromiso es fortalecer los centros de salud en el lado? Bueno, hemos tenido muchos tropiezos con el tema de salud aquí en el municipio. Lamentablemente se nos han quitado muchas responsabilidades en el hospital de Los Andes, pero vamos a dar facilidad para poder concluir el hospital de Los Andes, flotes y servicios y fortalecer nuestros primer y segundo nivel, ¿no? mayor equipamiento y sobre todo dar seguridad laboral al personal de salud para que puedan hacer un trabajo eficiente y eficaz. Marcos, 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 traelos. Marcos, 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 Marcos ¡Gracias! 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 ¡Viva la semana, Eva Cofor! 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 ¡Suscríbete! 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 esas plataformas. Realmente el COVID ha golpeado muy duro a la ciudad del Alto se ha creado mucho desempleo y en cuanto a la patria ha tenido que ir a las calles que van a hacer para el izquierdo Muy bien, candidata, hoy estás acompañado de muchos jóvenes, señoritas también que la acompañan en este momento. ¿Cuál es el mensaje para esos jóvenes que también a través de diferentes selles de comunicación nos están viendo? Que no pierdan la esperanza Esta ciudad tiene que ser la ciudad de las oportunidades para el joven profesional alteño Aquí nos vamos a realizar de acuerdo a la formación académica que hemos ido obteniendo Esta ciudad tiene que dar ese salto a la modernidad sin perder su identidad. No podemos perder su identidad y es la esperanza. Esta es la ciudad de las oportunidades y por eso nosotros solo pedimos una oportunidad para demostrar que el joven alteño profesional es capaz de cambiar nuestras selles. Muy bien, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!